Pais un kele y un mirade, peki y shaloo, cu miña alima pa matakao, ahojande kade me he uti, te tomo carbole tuto jone. Wernebe, wernebe, werne o bemede pense kuturea. Wernebe, wernebe, werne o bemede pense kuturea. Wernebe, werne o bemede pense kuturea. Wernebe, wernebe, wernebe. Wernebe, werneu, ahojande kuturea. Wernebe eve, wernebez fio clear am Cowpaste kuturea. Wernebez fio clear ams weather..... Wernebez fio clear ams weatheren... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!